Precisamente ya la Fiscalía está investigando el desplome de esa aeronave. Jonathan González, tú tienes más detalles. Buenas tardes. Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en las últimas horas, la Fiscalía General de la República informó que ya inició la carpeta de investigación sobre el desplome de una avioneta en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, en el que fallecieron ocho personas. De acuerdo con los hechos, la avioneta despegó la tarde del jueves del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, con destino al aeropuerto de Palenque. Sin embargo, en el ejido Puerta Negra, perteneciente al municipio de Salto de Agua, se desplomó la aeronave. Al lugar de los hechos, arribaron elementos del Ministerio Público de la Federación Personal Ministerial y Pericial para constatar que se trataba de la aeronave que despegó del aeropuerto Ángel Albino Corzo, en el que iban a bordo siete personas y un miembro de la tripulación, las cuales perdieron la vida. Los nombres de las personas fallecidas registradas al día de hoy son precisamente Juan Pablo Montes de Oca Bendaño, diputado federal con licencia y coordinador político del candidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, Guillermina Rincón, esposa Juan Pablo, Sofía Montes de Oca, hija de Juan Pablo, Pablo Junior Montes de Oca, hijo de Juan Pablo. También, así como Rosalía Montes de Oca Bendaño, hermana de Juan Pablo, Daniela Molina Montes de Oca, hija de Rosalía y sobrina de Juan Pablo, Eduardo Molina, hijo de Rosalía y sobrino de Juan Pablo y el capitán Roberto Villanueva Valdés, piloto de la aeronave. Dani, auditorio, recordarles que en ese sentido el Ministerio Público de la Federación ordenó la realización del dictamen de criminalística de campo y solicitará en las próximas horas a la Dirección General de Aeronáutica Civil inicie una investigación para que determine las causas del accidente aéreo. Este es el reporte que tenemos, Dani, por el momento. Muy lamentable este accidente y que termina con la vida de estas personas. Gracias, Jonathan González. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Seguiremos atentos. ¡Gracias!